FENASCOL en el año 2023 realizó un arduo trabajo abriendo diferentes espacios con servicios de interpretación. Dentro de ellos destacamos el servicio de interpretación de las emisiones de noticias del Canal Caracol, como pueden observar a continuación. Ah, en la pantalla se observan las emisiones del noticiero de Canal Caracol, y a un lado de la pantalla está el recuadro donde se ubica el servicio de interpretación. Las noticias del Canal Caracol son nacionales e internacionales. Su contenido trata temas políticos, balances económicos, competencias deportivas, actividades recreativas, entre otros. Estas emisiones de largo alcance anteriormente eran vistas por personas sordas sin una comprensión del mensaje de las noticias. FENASCOL provee servicios de interpretación idóneos en lengua de señas colombiana de las emisiones de noticias del Canal Caracol. Las personas sordas fueron beneficiadas con el servicio de interpretación al obtener la información de manera oportuna, dándoles tranquilidad. El impacto es acceder a la información de las emisiones de noticias del Canal Caracol de manera adecuada, en igualdad de condiciones, para ejercer su autonomía participativa en diferentes espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!